Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te sientes abrumado por la presión de mantener un aspecto impecable? ¿Y si te dijera que la clave está en ser tú mismo? En este viaje, aprenderás a resaltar tus rasgos únicos, resaltando lo que te hace brillar. No necesitas trucos elaborados ni productos costosos, solo tu autenticidad y estos consejos reales y efectivos. En un mundo de filtros y máscaras, ser auténtico es un acto revolucionario. Los consejos que compartimos son como una ventana hacia tu verdadero yo. Porque el auténtico tú es la estrella principal. Estamos aquí para guiar tu camino hacia un estilo que refleje lo que eres y resplandezca sin artificios. Comenzamos. 1. Cuida tu piel desde adentro. ¿Quieres desbloquear la clave de una piel radiante? Comienza desde adentro. No necesitas productos caros ni tratamientos complicados. El primer paso es simple pero poderoso. Beber suficiente agua. La hidratación interna es como un bálsamo mágico que mantiene tu piel fresca y luminosa. Prepárate para brillar desde adentro. Una piel radiante comienza con una buena salud interna. Beber suficiente agua es esencial para mantener tu piel hidratada y luminosa. Los nutrientes que consumes también juegan un papel crucial en la apariencia de tu piel. Incorpora alimentos ricos en antioxidantes como frutas y verduras. Para combatir los radicales libres y mantener un cutis saludable. Además, asegúrate de dormir lo suficiente. Ya que el sueño es el momento en que tu piel se regenera y repara. Una combinación de hidratación adecuada, alimentación balanceada y sueño reparador es el fundamento de una piel naturalmente hermosa. 2. Rutina de cuidado de la piel simplificada ¿Te sientes abrumado por una jungla de productos de cuidado de la piel? Aquí está el secreto. Menos es más. Decir adiós a la confusión y dar la bienvenida a una rutina simplificada es el primer paso hacia una piel radiante. Prepárate para liberarte de la carga y darle a tu piel lo que realmente necesita. Primero, limpieza suave. Limpia y desintoxica tu piel con un limpiador suave que elimine las impurezas y prepare el lienzo para la frescura. Luego, hidratación esencial. Dale a tu piel lo que anhela. Hidratación. Escoge una crema adecuada para tu tipo de piel y despiértala con suavidad, manteniéndola flexible y radiante. No te olvides del protector solar, incluso en días nublados, ya que esto protegerá tu piel de los daños causados por los rayos UV. Al simplificar tu rutina, no solo ahorras tiempo y dinero, sino que también permites que tu piel respire y muestre su belleza natural. Tu sonrisa es como una obra de arte y, como tal, merece el mejor cuidado. Asegúrate de que tus dientes estén en su mejor forma con una higiene bucal impecable. Cepilla tus dientes al menos dos veces al día y usa hilo dental para que tus encías también se sientan amadas. Aquí tienes un truco reluciente. Blanqueamiento dental seguro. Ilumina tus dientes y agrega ese toque extra de confianza a tu look. Porque, amigos, una sonrisa brillante no solo ilumina tu rostro, sino también el mundo a tu alrededor. Ya lo sabes, la sonrisa es la mejor forma de accesorizar tu estilo. Además de realzar tu belleza, una sonrisa genuina comunica confianza y empatía. No subestimes su poder. La forma en que te vistes puede tener un impacto significativo en cómo te percibes a ti mismo y en cómo te ven los demás. Opta por ropa que te haga sentir cómodo y refleje tu estilo personal. No te sientas presionado por seguir todas las tendencias de moda. En su lugar, elige prendas que te hagan sentir seguro y auténtico. La confianza es la clave para lucir bien. Y cuando te sientes a gusto con tu atuendo, naturalmente irradiarás una actitud positiva y segura. Recuerda que la belleza natural proviene de ser auténtico y cuidar tu bienestar en todos los aspectos. Al abrazar estos consejos, podrás sentirte y verte mejor de manera natural, resaltando tu verdadera esencia en todo su esplendor. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.